y bifurca acá en el dormitorio es decir se separan una rama hacia la derecha y otra hacia la izquierda digamos y yo para determinar o verificar la caída de tensión tengo que conocer cuál es la corriente eléctrica que circula por el circuito es decir la corriente de proyecto fácil sale de la tabla pero necesito también conocer la longitud bien hay dos cosas una de ellas es que nosotros estamos viendo la interacción desde planta es y está viendo desde una vista superior que es lo que no vemos las bajadas y las subidas partamos de eso no entonces que lo que hacemos con las bajadas y la subida y estimamos digamos del tablero a losa habrán dos metros una estimación en particular siempre pongo 3 y allá tiene que bajar de losa a nivel de ubicación del toma corriente y digo bueno hay dos metros más tengo 2 y 2 son 4 las proyecciones perdón las bajadas y las subidas y a eso le voy a sumar la longitud del recorrido de justamente el recorrido el recorrido perdón de mayor longitud simplificó porque digo que simplificó miren este circuito número 6 que está acá al lado de la puerta de ingreso ahí les voy a marcar aguanten en un cachito eso ahí está fíjense como yo planteo la instalación yo digo que del tablero la canalización sale perpendicular y luego hace perpendicular a la boca cuando ustedes dibujan un plano eléctrico lo que hacemos nosotros es una proyección es decir bueno medianamente el caño va a ir así y tal vez no vaya así tal vez el instalador diga no francisco está loco yo mando el tablero ahí derecho pitágoras de bueno quiero decir perdón bien y cambia me entienden por qué porque cuando ustedes representan una instalación eléctrica en planta lo que están haciendo es una aproximación nada más que eso hay colegas que utilizan los arcos se complican la vida con los arcos y está bien vuelvo a lo mismo no está normalizado no es cierto es por convención y es decir uno es dueño de dibujar o representar las partes de la misma como bien le parezca digamos no es cierto